Buenos días, nos doy la falta de bienvenida a la décima comisión del Ministerio de Gobierno y le pasamos la voz al asesoritario. Muchas gracias, Presidenta. Buenos días a todos, compañeros. Buenos días. Vamos a dar inicio con esta comisión. Iniciaremos con registro de asistencia y declaración de fondo. Marilena Leandro Gutiérrez. Presente. Miriam Guadalupe González. Presente. Gustavo Jesús Navarro. Presente. Norma del Carmen Orozco. Presente. Bertaliana Espinosa. Presente. María Concepción Franco Lucio. Presente. Y María del Carmen Gallegos de la Boda. Presente. Estamos presentes siete de los siete integrantes, lo cual hay por un legal. ¿Y todo lo que se diga? Todo lo que se diga aquí. Muy bien. Punto número dos, propuesta de Orangelo y en su caso aprobación. Punto número tres, solicitud por parte del ciudadano Salvador Mora López, oficial mayor administrativo, para dar continuidad al análisis y la revisión de la lista de posibles pensionados por edad, enfermedad y o riesgo de trabajo. Punto número cuatro, puntos varios. Y punto número cinco, teosura. Le damos la bienvenida a Salvador Mora López y a Fabián de Sindicatura. Gracias, bienvenida. Quien esté de acuerdo con el orden del día, por favor déle la cárcel. Seguimos con el punto número tres, solicitud por parte de Salvador Mora López, presidente. Adelante. Gracias. Bueno, la idea es dar continuidad a la solicitud que previamente se hizo en la pasada comisión, en la que reposamos la petición a la área de Sindicatura. Quisiera abordar punto por punto la situación de cada uno de los que solicitan una pensión y no partícula, para irlo desahogando y que ustedes cumplen la procedencia o no del apoyo económico que están solicitando. El primer caso que nos ocupa es el caso de Salvador de Serra Salcedo, persona que ya falleció, falleció recientemente. El señor contaba con una antigüedad de ocho años, falleció a los 61, por la edad no estaba cotizando en pensiones. Y la respuesta que nos otorga Sindicatura, aquí hablada por Fabián, en resumen, después de todos los fundamentos legales, en resumen final, comenta que no se encuentra el señor Salvador de Serra Salcedo ni se encontraba en dichos supuestos, los que marca la ley, ni contaba con los requisitos que la ley establece para poder decretar una pensión de invalidez. Entonces, por lo que prácticamente no es procedente la solicitud de la viuda. En ese sentido, no sé siquiera se abonan. Sí. La ley de pensiones del Estado, que es la que estamos tomando el criterio para poder determinar las situaciones que nos acontecen, establece que el único caso, que es el de la pensión por invalidez, que es el señor Salvador de Serra Salcedo, que se encontraba enfermo, es que tuviera por mínimo 10 años trabajando, independientemente de la edad que tuviera. A la información que a nosotros nos pasa, nos dicen que tiene 8 años y por consiguiente, no reúne los requisitos, y en materia de negar la propuesta, pues. ¿Por qué? Porque no está en el supuesto. Ya si la persona estuviera inconforma al edad que tenía más antigüedad, tendría que demostrarlo. Evidentemente ya estaríamos en una situación diferente, pero la información que se nos hace llegar al departamento de la legislatura, de acuerdo a la ley, no procede la... Si hubiera tenido los 10 años sin problemas. Sí. Pero en cuanto te marca la ley de pensiones del Estado, esto es por invalidez son 10 años mínimo. Pero aquí nada más que yo, más para no entrar en confusiones, sin problemas se hubiera podido tramitar la inversión por invalidez. Sí, es correcto. No tanto la viudez. De hecho, al no estar decretada incluso la pensión por invalidez, mucho menos, no procede la viudez. Como no estaba decretada previamente, necesitaría el Estado pensionado por invalidez para que procediera a un porcentaje de inscripción por... Él tenía más, ¿eh? Sí, 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 pero tenía... ¿Y no tenía tiempo sin base? Un año más, casi un año más. Sí, lo chequeé. Como un poquito un año más. No, sería nueve. No, sería nueve. Si acaso sumaría nueve no alcanza. No alcanza. No alcanza la pensión. Y un apoyo, o sea, no pensión. Un apoyo como liquidación, como... Algo que se pudiera ver... ¿Eso se le da $100,000 pesos a la hora de la muerte? ¿Para dos pesos? ¿Por eso no? ¿Por eso no? Ah, $15,000. ¿Todo? Si el dinero recibió de $15,000. ¿De qué ganar? ¿Eh? ¿Dónde dieron $115,000 ya? Sí. O sea, verdad... ¿Son los datos? ¿Perdón? Ya se le dieron $115,000 pesos produciendo... Ah, sí, el seguro de vida ya se pago. Y el que te señalan eso. ¿Eh? E, 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 e... Déjenme escuchar, de hecho, él sí tuvo otros periodos, pero con el tema de que los meses y los altas, que el último periodo continuo que él tuvo es ese, ¿no? Es porque... 8 años. Y es el que tengo yo en los sistemas registrados. Igual, con todo punto lo puedo verificar, pero si me han arrojado, fue lo que yo realicé con él, de que no... Tal vez así que no alcanzó a cotizar si no hubiera... si no hubiera podido cotizar en pensiones y le hubiera tenido más antigüedad. ¿Quiere? Alguien dependía de él, la factura de la ayuda. Es una situación un poquito particular y muy personal de él, pero yo creo que aquí en el caso lo amerita el señor, este, su esposa legítima vivía separado de la familia desde hace más de una década, tengo entendido, que es la que está reclamando la pensión. Él realmente dependía de él otra familia que formó, este, que es con la que vivía, y pues ellos... ¿A quién le dieron los ingresos? A la hija legítima. Él determinó como beneficiaria a su hija legítima, a la del primer... De hecho, su hija trabaja con nosotros. Su hija trabaja en el área de obras públicas. Entonces, él tiene los ingresos y unas bajas, y es lo que determina esa parte de continuidad de la antigüedad. ¿Esos ingresos quizás van a pasar por él o por nosotros? No sabía decirle, pues, porque no me parecen... Solo el incendio es pasar. Lo más seguro es que fue por los cambios de gobierno. ¿Y no se acumula, no se acumula activo como en el Seguro Social? No, no. Si abrimos una puerta... No, y además no es una cosa, o sea... ¿Realmente ya se entregó al Seguro? No, no, no se de... Es que de seguro yo fui la que también lo puse, lo que lo aprendí yo aquí para el ayuntamiento, por el mismo hecho de que pagábamos mucho dinero a las personas fallecidas. Entonces, se optó por asegurar a todo el personal, a las personas fallecidas, por lo menos que tuvieran 100 mil pesos, porque aquí lo único que se les llevaba eran los 15 mil pesos de gastos funerarios y cualquier otra cosa. Entonces, por eso... Hay algo que sí determina mucho esta situación. Y la situación real es que probablemente se pudiera considerar algo siempre y cuando el señor hubiera estado pensionado por iguales cosas que no es. Yo creo que ese es el punto de partida. Y el hecho de haber estado enfermo en el último año, porque sí estaba enfermo, entraba, duraba dos días y luego volví a entrar a los hospitales, salía y volví a entrar. Sí estuvo enfermo en el último año. En su momento, creo que la administración pasada solicitó un trámite de pensión que no procedió de creer. ¿Por qué? ¿Por qué? Por algunas... Es que yo tuve la fortuna de conocerlo antes, previamente. Entonces, él fue a decirme, a pedir mi orientación. Entonces, no me consta si entraron lo que he visto o no, pero fue a preguntarme cómo fue esto. Esto es extraoficial, no tengo nada que conste. Pero, creo que el punto de partida es que no tenía una pensión de invalidez, que es lo que podría generar el primer derecho animal. O sea, realmente no procede. Así de fácil. No procede. No procede y se incluyó lo que se pudo haber cumplido. El problema es que aquí el tema es que si legalmente procede y nosotros permitimos alguna, algún cumplimiento, es una obligación para nuestras autoridades de seguros de retiro, entonces sí tendríamos una obligación de resolverlo. Pero si no cumplen ni siquiera ya el requisito, pues mucho menos aquí. Sí. Hay que hacer un hincapié. Se ha hecho muy frecuente cuando nosotros nos invitan a la reunión. Si nosotros otorgáramos alguna atención y no arruñen los requisitos, estaremos incluyendo un delito. Claro. De hecho, está prevista en la propia Constitución del 126. O sea, y coger sanciones de acuerdo a la ley de responsabilidades. Entonces, ¿qué puede hacer? Está en la institución, hasta una observación en la auditoría. Claro. Los fijarían en cargo a ustedes. Sí. No, 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 no sé. Claro. Mucho penal, no sé. Sí, pero definitivamente. Igual no. ¿Qué más quisiera? ¿Qué más quisiera? Sería la pena que se concediera para que todo el mundo quisiera, pero... Igual, sí. Ese es el fundamento. Me permití hacerles una reseña de esa situación. Les comento por qué en la administración pasado algunas situaciones hay que ameritar observaciones de este tipo. Evidentemente, si nosotros nos preguntan, pues no. No comentamos, ¿verdad? Eso es cuando nos dijeron. Sí, sí. Tenemos que ser claros y tenemos que cambiar la sensibilidad. Por eso se lo mencionamos por este inicio, para que tengamos pleno conocimiento de las situaciones que estamos. Pero yo, yo creo que vuelvo a... Como que digan otras cuestiones. Cuando haya este tipo de situaciones que sepan, que no va a pasar, uno la va a... O sea, yo al menos confío en Chava y en ustedes. No, nena, pero ¿sabes qué? Disculpe lo que me diga. Yo creo que sí es innecesario, porque si a mía... Por ejemplo, a mí viene un familiar de esta persona y me dice, yo no estoy enterada del caso. ¿Sí me explico? Por eso. Pero a veces yo creo que sí es bueno desahogarlo aquí. Que queda claro que la confianza está y que para eso tenemos el sistema legal. En el tema de... Yo mi opinión es que al por lo menos... Al cerrar el sistema. A mí. Yo sí... Yo por mi parte... Yo creo que de una manera rápida... Sí, claro. Y ahorita... La razón de tenernos... Exacto. Lo que pasa es que, como son los primeros casos, la Comisión se está empapando. Exacto. De lo que procede, de lo que no proceda. Yo mismo imagino que los futuros casos que se van a resolver de una manera más... Sí, sí. Ya sabemos de dónde se trata. Este... Y... Y yo también considero como desde el precedente que... Que se vea aquí. Para que sea un colegio, un colegiado, una votación colegiada, una comisión... La que apruebe o desapruebe algo y no retaiga, la responsable de la persona. Al fin. Para que no se entiende, por parte de la... De los... De los que pretenden, este... Un beneficio de este tipo. Exacto. Que no digan, es que tú... No me... No me lo dijiste. No. Se votó y se aprobó y... Sí, 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 sí. Y el tema es transparente. El retarto. El retarto. Claro. Ok. Entonces no sé este primero cómo queda, si ya se quedó. ¿Este primero fue el de Francisco Coronado Sanchez? No. Salvador Becerra Salcido. El presidente. El presidente. Ah, este ya está. El presidente. Salvador Becerra Salcido. Ok. Entonces, quien esté de acuerdo en que le sea negada la atención a la ayuda del señor Salvador Becerra Salcido, a favor de levantarse. Por el respeto legal. Por el respeto legal. Por el respeto legal. Por el respeto legal. O sea que no... Quien esté de acuerdo con usted. No procede por el respeto legal que esté errado aquí. ¿Para la respuesta? Porque no, no, no estamos aquí para negar lo que corresponde. Es verdad. Adelante con los sentidos. Ok. El siguiente es un señor que se llama Octavio Gutiérrez Romo. Este... Esta persona es mero trámite. En este caso es un caso muy similar. Nada más que este señor sí cumple con el requisito. ¿Qué es eso? A él se le orientó y se le pidió que se fuera a pensiones del estado a hacer su trámite. Ya lo recibieron. Hay que ver qué le resuelve. En caso de que no le resuelvan a lo mejor va a recursarla con nosotros. A ver en qué le podemos ayudar. Pero por lo pronto su trámite está ya en pensiones. Dado que ya tenía más de 10 años cotizando. Y este es un problema de la vista. El señor es un chofer. No podemos estar remanejando un camión. Entonces por eso se le orientó a que fuera a hacer su trámite a pensiones. Entonces en este... El trámite de esta pensiones nomás sí consideré prudente mencionarlo aquí para que vean una situación diferente al anterior, ¿no? Pero él lo va a tramitar y... El trámite ya está dado ya. En caso de que se lo nieguen lo más seguro es que va a venir a preguntarnos o a referirnos. Pero el trámite está metido allá. Y en este caso pues se le obliguen que vean a conozco. Ya se analizará en lo particular. ¿Puede hacer nada más para enterarnos cómo está la situación que ya se está trabajando? Es uno que solicitó pensión pero ya alcanzaba. Por el tema de... Y ya están pensiones. Y ya están pensiones. De hecho se les hace de conocimiento en los ejercicios que se necesitan. Me importa el procedimiento. El tipo de reflexión que usan. Ok. Aquí está bien. Este procedimiento es el trámite. Este es el trámite. Déjame. ¿Otán? ¿Otán? Sí. ¿Quieres que se haya... No, no, no. Aquí se le... Es un modo que suelto. Es un modo que suelto. Es un modo que suelto. Entonces aquí ¿qué procederá? Nada más este... Si quieres como el punto de anotar. Se remitió al Instituto de Peticiones del Estado. Esperando le resuelvan su trámite de petición. ¿Se derivó? Así será. Claro. ¿A ver este lado? ¿Puedes arrancar? ¿Esto va a ser cargando? ¿Puedo que se llamara el primero? ¿Puedo que se llamara el primero? ¿Puedo? ¿Saludor de ser? Saludor de ser. ¿Otú como un gran chale? En sufrutivo. La moneta se me llora. Tienen los sí mismos acomodaditos en el anterior. Ah no es que acabamos contigo. El siguiente, el que acabamos de mencionar, el Roberto Franco. El señor solicita una pensión por años de servicio, tiene 53 años de edad. El señor solicita una pensión por años de servicio, tiene 53 años de edad. El señor solicita una pensión por años de servicio, tiene 53 años de edad. El señor solicita una pensión por años de edad. El señor solicita una pensión por años de edad. El señor solicita una pensión por años de edad. El señor solicita una pensión por años de edad. en el caso que nos ocupa de Roberto Franco en el oficio de que se dan se manejan tres supuestos dos supuestos, perdón uno te dice por qué no y el otro te dice por qué sí de hecho está resaltado el artículo el 29 en negro para entender el por qué sí pero si se hace una aclaratoria al final lo que es la resolución de sí pero en qué condición a eso vamos a eso vamos voy a recalcar voy a recalcar una situación que fue muy recurrente a la administración pasada y desde mi punto de vista se dio de forma indebida desde mi punto de vista nosotros cuando ingresamos a pensiones del estado se supone que por nuestra edad estamos condicionados a que pensiones absorban lo que es la carga de la pensión y no que el municipio se está arrastrando y tenga lo que es el agravado a la edad en público en el caso de los que entramos a pensiones del estado se supone el ayuntamiento tenía la obligación de hacer las aportaciones a pensiones del estado como nosotros entendamos en el 2007 muchas personas que tenían un tegurado mayor no les hicieron esos depósitos ¿por qué? porque anteriormente el municipio en la medida de la comisión estaba jubilando y el municipio absorbía esa carga de estar pagando esas jubilaciones entonces al momento de ingresar a pensiones el particular tiene el derecho igual que ahorita como lo mencionamos de que en la pica estábilo de demandar al municipio que si me debes tantos años la importación es a pensiones del estado me los tienes a ganar legalmente como si ya se creó el reglamento lo más seguro que en un 95% que no vayan a aclarar que nos ordenen al pago pero ¿para qué? el Instituto de Pensiones del Estado no jubile y no nosotros y no estemos acercando con ese lastreo a gerar un público que a futuro eso nos va a traer devastados la administración pasada llegaba y nos dimos porque nosotros no nos preguntamos como departamento o por ejemplo o sindicatura en general me tocaba llegar a hacer convenios y me decían a esta persona nos jubilamos con el 80% que ya tanto los años pero yo lo veía más joven y yo le decía ¿por qué nosotros? no porque así lo determinó la comisión y aparte se le regresaba lo que había dado a Pensiones se supone que la forma de que nosotros ingresamos a alguien a Pensiones es para Pensiones que nos suman a la obligación de un profesor es que no tenía las aportaciones no yo sé y entiendo él me tiene que demandar y se responde igual las facultades de la autonomía del 115 que me maneja la posición del municipio el municipio dice que la razón lo le debo lo le pago pero bueno es una merecia y por eso dice demandame para que yo te aporte a lo mejor cuando me demanía no sé si es cierto no te he dicho no te he dicho no te he dicho no te he dicho y más vale que pague 200 300 400 mil personas no sé y no estar adaptando esa persona y más con estas personas de esa edad la administración pasada se fueron varias personas con edades de 45 50 años jubiladas casi al 100% 80% y se manejaba discrecionalidad porque se decía ah este reunía los requisitos para un 60% 70% pero por eso le vamos a dar un chérico la vez que nos mandaron a nosotros hablamos nos dice que usted quede claro que el político está manifestando esto porque las situaciones se dan porque puede existir una responsabilidad patrimonial a vista por una observación entre la autoridad superior del Estado y por lo tanto una sanción incluso a la pecunaria a quienes autorizan ese tipo de situaciones para interpretación de que estas personas decidan jubilar que le hay que demandar durante todo el tiempo que usted es ofrezo no le tienes que pagar los créditos de tu nota estamos hablando que no se está demandando una indemnización por la decisión por el pago por el pago no es derecho entonces no hay pago como si quiere nominar todavía y todavía tiene nada de hecho el ayuntamiento afecto de ser benevolente y justo porque la realidad de las cosas es que las personas trabajaron digo porque Chuyita Chuyita está en la misma situación su servidor está en la misma situación varias personas de las que tenemos ya algunas a veces estamos en esa situación de que no se nos pagó cierto tiempo de pensiones del Estado de aportaciones y a nosotros en pensiones nuestra anterior son 10 años cuando en realidad tenemos 14, 15, 20 años y estamos nosotros ya pensando en una jubilación la futuro y dice y hasta aquí no me queda más que mandar y así como con ganas de decirle al gobierno pero oye ¿por qué no me pagas lo que me debes? pero bueno se supone que tendrían que demandar a San José Pano tenemos una presenta al respecto que fue el de Alfredo Hernández que hacíamos declaración y él lo demandó en la administración de Leonardo que se mencionó mucho ahí nos condenaron al pago de aportaciones del Estado y se llevó un arreglo con él en el aspecto de decir lo vamos a dejar en tan y se le pagó y se le puso el empresario quiero ver pero entonces quiere acudir en qué situación va a estar entonces son situaciones que venimos que venimos arrastrando impuestos es claro el asunto particular de Roberto él está en esa situación si reúnen los requisitos para una jubilación pero el pero es este o sea tú tienes a tratar tú sabes la negociación a esa pensión o ya sea que el municipio diga ok pues o la hagan igual que la misma ha pasado de acuerdo a las facultades que nosotros tenemos de la autonomía si está así no te pensión no te pensión no con el 100% y vamos a ir totalmente para que te daban la baja para que fueras a recobiar el dinero que todavía y cuál nos demanden para que los hijos les pagamos las aportaciones que no se le pagamos en su momento lo que le falta para la pensión eso eso resulta estamos hablando de 20 años de aportaciones normalmente para cubrir el requisito con que el 148 sin 12 para que la pensión se nos pague 20 años tenemos que pagar cuarta vez la aportación la aportación de 20 años o sea no en la que no se le aportó nada no el municipio tiene el aporto inscrito en el sistema de pensiones 10 años en el 2009 fue así ¿no? sí pero ¿por qué hay una cosa? o pagamos 20 años de aportaciones o las pagamos toda la vida y después que si pagamos ¿por qué pagamos pensiones? la idea es que el ayuntamiento ya no asuma esa situación va a ser lo de diario lo de todas las instituciones para tal año no lo vamos a alcanzar a pagar la ¿qué presión es pero la presión es la de mandar a la Junta a la Junta a los 10 años los 10 años faltantes eso es lo que pregunto ¿no se van a cumplir? miren ahorita lo que pasa es que es que la ley de pensiones en los anexos que les mandó Fabián hay una tabla que dependiendo de los años de aportación son los porcentajes con los que gestionan entonces la gente entre más años tenga la antigua edad es más benéfico para ellos seguramente va a demandar todos los años que les faltan yo lo haría y está en su derecho de hacerlo lo que sí es cierto es que es preferible un gasto de ese tipo de un golpe al instituto de pensiones y no una pensión de toda una vida porque imagínense la situación de él no es él no es el único hay un universo de personas aquí dentro del ayuntamiento con una antigüedad considerable que si esto es como el taponcito del albergue si él se resuelve de una manera así aquí infavorable a través de los estudios todos los demás tienen en consecuencia y no se trata de que no vengan todos tienen el derecho pero que lo ejercen de una manera en la que el costo para el horario sea menor y que ellos puedan ejercer su derecho porque sí lo tienen entonces yo creo que lo más conveniente es manejarlo de otra forma pero a final de cuentas las decisiones de los estudios pues yo pienso que independientemente del caso de uno de otro pues yo creo que nosotros nos debemos de regir lo que más convenga al ayuntamiento claro sin violentar sus derechos pero lo que más convenga al ayuntamiento lo que la ley nos permita hacer exactamente porque si nos metemos a carizativos no vamos a usar yo digo que el que quiera hacer caridad que lo haga de su bolsa por eso se hizo exactamente por eso es un centro para que pensiones del estado carguen con esto definitivamente yo pienso que así como ustedes lo están planeando hacer le conviene mucho más al ayuntamiento y la persona no no sale perjudicada tampoco se trata de perjudicar a quien ha trabajado ahora tarda tiempo yo ya abrí que hábame después de que llegues a un arreglo yo te voy a demandar no te demando dame lo que me corresponde porque no me vistes no se puede yo creo que no es ser sano no porque si no no te lo lo que pasa que eso no tiene su derecho ok no sé si tú me estarás de acuerdo conmigo el que yo me arregle con él no es tanto el derecho a una aportación que yo no quiero que haberle dado como municipio entonces de momento lo podrás solucionar pero posteriormente puede reiniciar el procedimiento no que él diga no quiero pelear pero te dice eso pero le das y pues no si son irrenunciables esos derechos no son irrenunciables no 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 falta quien le aconseje no seas todo de estado que manda son dos opciones que los demás le traguemos así sabes que los dos muy bueno que se diga vamos a hacer una partida presupuestal si se tiene que hacer o se puede de la otra es nada más se verá que crearla para empezar vamos a pagar todas las organizaciones a este tipo de personas que ya saben que ya tienen el ruido requisitos para cuidarse a pensionarse y que se les traiga esas aportaciones eso también se puede así y es legal es a lo que yo me refiero si la demanda o ya que la demanda si la demanda nosotros la podemos anticipar pero no portar con él pero eso nosotros antes nos importó aunque eso a ti yo me refería que si necesidades hubiera una demanda que la demanda nos va a hacer dos cosas aunque tengamos los abogados aquí y la vuelta o sea que hubiera algún arredo sin necesidad de demanda ah no es que eso lo podemos hacer por iniciativa como ayuntamiento incluso hacer un análisis del costo del impacto económico que tendría lo presenta a ver o sea porque lo venía hasta el mismo este nomás esto si se acuerda pues habrá que diseñar una partida presupuestar el próximo presupuesto de ingresos y y hacer un cálculo a ver hasta dónde aguanta la vida porque yo creo que va a hacer mucho dinero mucho de hecho sería la ocasión de que no vas a analizar los que van a ver los que van a ver los que van solicitando para irlo realizando como cuando se vayan presentando o sea no todos juntos no es que lo que yo me pregunto ¿qué conviene más? que nos demanden nos ganen y que tengamos que pagar por ejemplo los 20 años que no le pagamos de pensiones oye que cae el acuerdo antes del policio para que hagan esa voluntad señora yo puedo decirle a la persona oye yo te lo digo no te lo niego no pero que le mando a México pero es hacerlo batallar eso es dependiendo de la voluntad que hay que dar pero evidentemente y del dinero porque yo no puedo yo se lo vuelvo yo no puedo disponer de un dinero que no va a estar puesto por las bancas es un delito de hecho ahí lo pasamos sobre la situación más sin embargo si lo sabes cómo voy a determinar esta situación presupuestal porque de hecho ni siquiera las aportaciones nosotros lo primero es solicitar esa carta de pensiones que es quien nos marca la pauta para los pagos en esta situación ya la vivimos con las cuestiones de las instalaciones que hicimos en su momento en la reunión pasada en las negociaciones que tuvimos con servidores públicos que tenían demandas de 3, 4, 5 años y llegaban y me decían a mí no me interesa la indemnización por salarios caídos y mucho menos a mí regresan a trabajar y paso a reconocer mi antigüedad y yo feliz de la vida y el ayuntamiento dice ah que negociazo vamos bien pues ya nos ahorramos ese dinero pero cuando pensamos buscar las pensiones del estado ahí tenemos 150 y tantos mil pesos 470 ay caray yo creo que se le hubieran vencido 100, 200 mil pesos que hacía de curoso me sale más barato pero son situaciones pues de buena voluntad y que las personas se rejan conforme a los beneficios de la verdad bueno siendo de este es justo que y correspondiese para sí está cañón la situación porque hay mucha gente con antigüedad bastante para solicitar esto y se tiene que encontrar la manera de resolverlo pues definitivamente no se puede dar la vida Chava y si se le pagan esos 20 años de aportaciones que faltan a pensiones del estado lo pensionan no, no nosotros no, no, no no está rato pero yo digo que que se tiene que para que llevas el juicio como se vaya presentando y sin eso en cada uno no, no, no no entonces ir haciendo el cálculo de cuándo deberíamos pagar la pension en el estado los 20 años y llegar a la pension y llegar a la pension exactamente no, no la salvamos no, no la salvamos nosotros pero yo pienso que es como un millón y medio ¿no? ¿cuánto? como un millón y medio ¿de aportaciones? ¿qué pasa que no? ¿cuánto se aporta? es que la actualización del recargo es lo que encarna muchísimo el mundo pero aún así considero que ese millón y medio no compensa la pensión de toda una ley no, claro no o sea no compensa para hacer lo mismo pero sí lo tenemos que hacer proceder porque aparte no es la obligación como ayuntamiento o sea no podemos decir no es nuestro problema si es nuestro problema si no lo estábamos si no lo estábamos bien pero eso pero entonces vamos vamos viendo cuánto sale y al que vaya llegando no tenemos el dinero para decir aportamos al gobierno del estado para las pensiones que nos mandaron no no para las pensiones se va a hacer hasta que no quiera el señor claro esa situación yo por ejemplo lo más conveniente es esperar y si tiene que proceder yo le tengo que responder y yo le voy a responder que busque su pensión a través de los instrumentos jurídicos que correspondan y ya él pues tendrá que comunicarnos y el jurídico tendrá que reaccionar y responder y hacernos sufrir no claro entonces ese el resumen sería la respuesta para él sería que busque el medio político dado que el ayuntamiento en este momento no está en condiciones de tocar la pensión que la busque a través del instituto de pensiones del estado miren la consecuencia de lo que se vino haciendo la misión pasada muchos servidores públicos no no más Roberto muchos se abocaron a decir pensión en el ayuntamiento a mí se me hace más fácil que tú me pensiones me ahorro los trámites que me van a hacer allá la acreditar las vueltas etcétera y aparte me van a regresar lo que yo porté a la pensión entonces muchas personas de edad no avanzada presentaron eso y se apreciaron bastante nosotros tuvimos voy a una comentario de por qué el jurídico en su momento brincó y le dijimos al señor presidente señor presidente tómenos en cuenta por favor tenemos una demanda de un señor que trabajó dos meses en la administración de Cecilia dos meses se cae de una barda de una altura aproximada como de aquí al suelo la señora llega y me dice yo me lesioné a trabajar en su momento Ernesto Cruz le dice te voy a ofrecer a este si quieres porque la verdad es que si te lesionaste a esa altura tú ya me ibas lesionado y vamos a hacer los dictámenes y vamos ah si lesionamos demanda empieza su demanda para no hacer el cuento largo cuando nosotros nos centramos la razón pasada el señor ya estaba presionado y tenía la demanda puesta entonces uno brinca y dice espérate ¿por qué no me avisaste para yo poder someterlo? también si ya ustedes decidieron pensionarlo por invalidez que vaya y se desista de la demanda ah no así está a disposición cuando voy y le digo a ver vamos porque necesito que te desista en el horario de mi abogado es que preocupo que le pagues esto si no no procede no es gente que ya no es gente que ya no es gente que ya está haciendo ese o sea se dedica entonces eso no se llamaba se quedó de Villalobo pero si era quien trabajaba en obras públicas en obras públicas y yo si abogada muy buena de la abogada prosigue prosigue pues entonces pues entonces bueno lo que ustedes es que es un problema para la atención de la abogada de la abogada es un problema que digas yo lo puse de esta manera que el ciudadano Roberto Franco Vargas busque presionarse por medio de presiones del estado ya que el ayuntamiento de Tepa no está en condición así no bueno pues eso cuéntale que hubiese por lo menos este partido de presencia para poder realizar las aportaciones en derecho a los que respondieron si te pudieron no responden el mismo de verdad proceder como para el alivianamiento legal y por bien para que lo busquen en la manera ahí va a venir a resonar y ahora le contesto sigue Francisco coronado Romero es un señor de 70 años corralero en la región municipal ya está mayor bastante mayor aquí de acuerdo a a su antigüedad y a su edad no entró en pensiones ¿eh? no entró en pensiones por estar fuera del del edad sí del rango pero aquí si hacemos nosotros el tema de la responsabilidad por estar trabajando con nosotros el señor tiene 15 años pero ya su edad no le su estado de salud no le permite entonces en unas condiciones normales se supone que tramitaría una pensión por invalidez pero en virtud de que no cumbre el requisito de heredad ahí si me propongo como ayuntamiento tenemos la subjetoriedad de esta de esta condición entonces de acuerdo a la tabla de pensiones al señor corresponde un 60% de de su sueldo y sería con lo que se peticionaría y sería con cargar el municipio ¿cuánto su sueldo? no lo traigo aquí pero han de ser algunos 4.000 por pincena más o menos el 60% de su está más o menos 4.000 4.000 más o menos no traigo el salario aquí pero parece poder no el ayuntamiento tiene caso ni desapoy en el 70 año o sea es que hay ya si procede con el 60% de su sueldo y esa obligación la tiene caso de la policía mira nena digo claro yo si se pudiera diría pues tengo todo su sueldo pero te voy a decir el seguro social tiene millones de personas pensionadas con 2.000 al mes millones de personas 2.000 2.000 pesos al mes pero y déjame decirte nena que tú dices ¿cómo viven? bueno les sirve les sirve peor es nada y luego de bendito Dios tiene el apoyo de 65 y más o de independientemente de todo estamos diciendo lo de la ley yo nomás te lo gusta como ser humano con esas listas que haces y que haces nena como presidente municipal que haces incluso bueno aquí dice que 15 años de la antigüedad estamos tomando como si tuviera 20 años porque aquí dice que a partir de 20 no hace la vida se requiere 10 para invalidez se requiere 10 para por por su la su 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 ley pero por invalidez es el mismo caso de que se cumplió por los 10 años y también se va a hacer con la pensión del 60% lo más sencillo lo va a hacer pensiones este punto quedaría si autoriza el pensión del ciudadano Francisco Bernardo Romero con el 60% es por poner 60% pensión por invalidez invalidez y dice el motor no dice que no ese no ese es directamente proporcionado al ingreso ese es el excelente porcentaje de la nómica de su tipo de visión bueno pero es cierto que poner que el motor lo especifican son los 60% ¿es? sí en los 60% en los 60% ok quienes están de acuerdo por volver a levantarse favor Juan Plasencio por favor es el próximo es un señor que este sí está un poquito más malo que el anterior tiene 72 años, está postrado en silla de ruedas tiene 22 años con nosotros obviamente también por su edad no se brindó a penitas por panzazo, no salen tracciones ya tiene 22 años con nosotros y pues este está un poquito más malito que el otro ¿y aplica lo mismo del 60% del tuyo? este es un poco más con la su edad ya tiene 20 años entonces se va a 60 66, tiene razón, perdón entonces de la misma manera tal vez por panzazo el 66 no sé, también es un poco bien el 33 el 36 es el medio del oficio el 32 es el 76 no, el 32 es el 63 ¿no está más? ¿se tío? sí, el 63 ah, es bueno sí sí el 63 6 66 66 tiene 22 años tiene 22 años tiene 22 años tiene 22 años el trabajador sí ¿y por qué no quedó dentro de la pensión del Estado? desde el congredado no empezó a ver tenía 21 años ah, ya tenía más de 50 años cuando empezaron apenitas de los años ponía a hablar ok, quien esté de acuerdo, por favor le levanta su mano el que sigue se llama Roberto Hernández García es técnico de obras públicas en Capilla de Mipillas es una persona de 68 años hipertenso con herpes, sostén y dolores de cintura y dolores de cintura tiene 15 años con los frutos pero de esos 15 años solamente 7.5% tiene con base o sea, no se interrumpió fue continuo si se considera a los 15 años todavía le correspondería a una una pensión por del 60% si entonces aquí no se pudiera salir de la misma la misma situación la tablita no dice que le corresponde el 60% pensión por invalidez la misma situación con más la persona tampoco dentro del resto de pensión del Estado aunque no tenga la antigua porque dice que la base no tiene nada que ver es una pregunta porque se dice un comentario pues es que nada tiene que ver la jurisprudencia que establece que los derechos se adquieren por medio del tiempo y no por la calidad no por la calidad de empleado nada más que aquí la ventaja que fue continuo no fue interrumpido no tuvo periodos de interrumpido la gente la dieta establece que si tu en un determinado aumento este eventualidad tiene la base cuando tu edad se debe computar hasta el primer día que tu ingresas independientemente con el carácter o la calidad con la la vida se acuerda a la señora que la señora que estaba en forma de la columna que Rombo le hicieron batallar este pérez Martínez años y años midiéndonos su antigüedad y por la base o sea que no le había dado base durante 3, 4 años no le quedaban si me están diciendo eso que injusto suena no le reconocieron el tiempo no le reconocieron el tiempo y ella de verdad no podía ni siquiera cargar el balde y no la hicieron pensionar porque no tenía no tenía la 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 el tiempo porque no le tomaban en cuenta lo que no estaba ahí ambos terminados y otros están malos ambos extremos son malos carmen claro claro el equilibrio es la base de todos bueno este de pensionados solicitudes de pensión hasta aquí terminamos con ellos falta un tema de la señora se acuerdan la viuda Alicia González la que estaba como la esposa de policía que tenía un apoyo en la parte de la presupuesta que también este que nos dijo esta madre que no se le había dado el apoyo que no había acuerdo y está suspendido ahorita su apoyo tiene desde enero que no se le ha dado hasta no resolverlo la situación aquí es un poquito más más complicada con respecto a la cuestión de derecho a ver Fabián estos son los puntos varios no bueno no lo tenemos lo que pasa es que no lo tenemos pero no lo tenemos por un punto vario pues si yo se lo tenía en otro momento no lo tenemos en el orden yo si me acuerdo lo que usted dice nada más que tiene que entrar con un punto vario Lidia no lo tenemos no lo tenemos no lo tenemos no lo tenemos un punto vario estaba dándole un Ricardo a la pastilla no lo tenemos un punto vario yo ahorita entonces ¿qué pasa? no lo tenemos es que tiene igual se autoriza pensionado el ciudadano el doctor Hernández García con el 70% de su salario de pensión por italiana yo acercaría por sanidad de todos estos que se está autorizando hay que solicitar el dictamen médico que avale su valiente claro porque es evidente ¿este hubismo? no, no, todos los tres los tres los tres los tres o sea es evidente pues, aclaro, el silla de verdad claro pero, yo evito el silla de verdad ya va a tener la verdad no, pero no, bueno pero sí para más legal sí para darle legalidad y sustento un médico mucho el oficio que lo señala y siempre nos acestan los dictámenes médicos para que vaya todo entendido eso es como un proceso que se debe hacer ya cuando la normatividad pero para que la intención es para que ustedes como comisión también autoricen premio dictámenes ¿va a quedar aceptado aquí o va a quedar dentro de sus requisitos lo que se quiere solicitar dictámenes dictámenes solicitar dictámenes el punto número cuatro son puntos varios ¿tienes punto varios? yo también tengo punto varios que es el de la viuda dice González Caracán ¿sí? recuerda que esta persona tiene cantidad de años recibiendo un apoyo económico el cual se ha ido autorizando a través de varias administraciones siendo que tiene la pasada no hubo acuerdo de ayuntamientos que justificara la salida de ese dinero pero si hubo un presupuesto para ella por otro lado hubo un incremento en la partida en la cantidad que se le entregaba que tampoco tuvo sustento pero se incrementó el presupuesto yo imagino que le metieron algún cálculo por la cuestión de la depreciación y de la devaluación del índice de precios pero bueno la cuestión aquí es y la pregunta era si se iba a continuar dando el apoyo ¿no? toda vez que no salía como pensión sino como apoyo económico ¿cómo se llaman esas? de asistencia social ¿entonces tiene que estar como la actividad de asistencia social? así estaba saliendo como un apoyo económico ayuda económica no sé cuando yo era la figura de asistencia social no me vas a estar a ella había varios de hecho en los acuerdos que si aparece hay varios hay varios pero aquí el tema es un poquito más así cabroso porque la situación que dio origen a que le dieran el apoyo fue el fallecimiento de su marido y su marido era policía falleció en un accidente por ende se considera riesgo de trabajo y por lo tanto el análisis debe de haber pensionado y no se pensionó no se pensionó no se manejó no se manejó ¿el seguro de vida? ¿y no tenemos un pensionado en tu voz de un grupo de vida? si se puede porque es nuestra responsabilidad sigue siendo o sea para ir a llegar a hacer el ayuntamiento nosotros somos transitistas y se puede pensionar ahorita para ir a reclamar las cosas que están hechas lo que pasa es que ya peneció lejamente el término era de los años y aquí está prescrito entonces no sé si se puede invocar alguna situación aquí de forma a lo mejor voluntaria no se determinó la inversión por el desacción por ciento porque si fue considerada un riesgo de trabajo en su momento así debió de haber sido y lo estuvieron manejando como un apoyo evidentemente la autonomía que nos da el 115 el famoso 115 que nos permite a nosotros hacer diferentes tipos de cuestiones es que si si le puedes otorgar esa persona si pueden seguirlo manejando como un apoyo ya lo compensó porque su derecho ya peneció para podernos demandar esa situación pero legalmente diciéndome esto en su momento sí en su momento ahorita ya no a ver ahora es cuestión de voluntades y de de justicia de justicia es que lo que no se hizo en el momento de seguir siendo de un camino yo si me permiten si me permiten comentar si hay partida presupuestal para para lo pero es una partida con una cantidad de X ahorita no estamos incoliendo ningún derecho porque si se sino una partida presupuestal para ella de hecho también claro de hecho también haciendo un apoyo así está con un apoyo pero fue mejor que le llegaron cuando cuando le conozco que le dio eso cuando ya pasaron ya que si quisiera ya que se me permiten para un medio entonces podría pedir como apoyo seguir el apoyo como se le venía dando México es hacer un día de acuerdo no más tarde la formalidad de ser de acuerdo porque pues ya que lo que cuando quiere es un joven año más o menos sí hace muchísimo muchísimo y la vez que ya va a pasar ayer como vos el día dos años para meter otro de mandar el no llega a 20 años pero sí tiene bastante no si si vamos a cuestión de justicia y ya que nos podemos dar la presión pero sí le podemos ir dando su sueldo el apoyo que se le venía dando mes con mes o quincena licenciado no hay algún recurso legal para que como ayuntamiento decidiera darle la presión ya no hay el acuerdo más yo voy de acuerdo con la presidenta o sea que se sirve de acuerdo su apoyo que se le dé de acuerdo de hecho antes se metía de acuerdo nos metemos de acuerdo que se le dé de por vida o hasta que se vuelva a casar las mujeres ¿sí? ¿no se le dé de acuerdo? eso sí es ¿eh? no se le dé de acuerdo ya lo respiramos ¿sí? ah sí y ya lo que se le dé de acuerdo y por ejemplo en otra administración si no les parece esto lo pueden hacer un lado y ya se puede subir el acuerdo para cambiar la etiqueta del apoyo usted puede subir y hacer lo que quiera lo que quiera o sea para que fuera seguro para ella pero poder cambiar de a nombre la pensión en vez de otra administración dice no quiero no quiero no por eso en vez de porque el apoyo se le va a poner su pensión de tanta de tanta y evitarla el que estaba creyendo es ser con esas ambas o con ese tipo de detalles pues tomando la decisión de una vez a ver dejar sin aspecto todos los no conocen y tomar este acuerdo que se le seguirá atacando su sueldo quincenal como pensión si puede por acuerdo es para que futuras administraciones no nos puedan repetir y se puede oye si lo puede hacer pero moralmente vamos a vamos a poner eso un adicto moral y se cita extensión si porque como ayuda pueden decir no pues no tenemos ya para estas ayudas no como 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 el acuerdo porque o sea lo voy a poner el tema para llegar a un acuerdo yo digo que tampoco puede quedar no nosotros tenemos nuestra pesada porque pensión no en su momento es actualmente determinada como pensión eso es lo que nosotros como jurídicos decimos actualmente no puedo manejarle hasta voy a pensionar no pero para hablar de aquí a que fallezca la vida de por vida o mientras permanezca como apoyo no sea apoyo sí pero tenés por qué dar la baja porque si no vamos a abrir una puerta que cualquiera va a querer llegar de esto así está pero si le quisieran quitar el apoyo se lo pueden quitar no pero tampoco podemos hacerlo con atención eso es lo que estamos haciendo porque si no estamos aceptando nosotros estamos imponiendo un dedito y eso es lo que dicen nosotros eso no puede pagar esta convención podemos dejarlo como apoyo apoyo de por vida no hasta el tanto no lo que dijimos que puede llegar a ver muchas de visitar si no se enteran de cosas que pasan día al día menos se van a estar enterando cosas que pasaron hace 20 años por lo menos de Dios bueno pero nos enteramos nosotros porque el público nos lo dijo porque lo está explicando el político pero no creo que va a volver el político a decir eso bueno lo que más le proteja a esta persona y ya esto déjenme les comento el origen de este punto se dio a la luz en humildud de que esa partida presupuestal la movieron de la área de Solería a la área de Justería entonces al momento en que regresamos y dije pues esto que es y de que se trata pero tradicionalmente venían haciendo el pago directamente en el área de Tesorería yo no sé si me vayan a dejar asignado a mi presupuesto y yo haga el pago o regresamos a Tesorería la responsabilidad de seguirle pagando a esta persona ¿cuál es la diferencia o cuál es la ventaja? que pues ninguna pero creo que marumea menos es más directo el trámite de Tesorería por parte de la persona que nosotros hacer la solicitud y luego pasarlo o sea da la vuelta pues como sea más directo yo como ustedes que regresar a Tesorería es que no es Tesorería se ahorra nada más el recorrido burocrático de 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 pues usted trámite lo que se regrese a Tesorería pero que lo ponga como como acuerdos la comida entonces ¿cómo lo manejo? ¿cómo lo manejo? ¿cómo lo manejo? ¿casa? ¿casa? en la partida no, pero ahorita no es solitar así nada más todo lo que nadie dice porque de izquierda lo traemos como así apenas nos lo van a traer todos los acuerdos porque hay que nombrar los números de acuerdo si, los pongo aquí ya después que se hizo un licitamento oficial bueno, usted dice que va a hacer una partida a 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 ¿Cómo se sienta? ¿Cómo lo que hemos hecho? No, pero pasa así, así. ¿Me la pasaron sin solicitarla yo? Ah, eso sí, no sé, pero a ver, ¿cómo vamos a hacerla? ¿A ver cómo se apetece? ¿No se puede ir en mi cumple? ¿Qué? No. Porque a mí me asignaron ese propuesto de ayuda socialista. ¿Qué? Ahí tiene un propuesto de ayuda socialista. Seguramente te lo asignaron a ti. Ajá, ¿de ayuda socialista? Bueno, pero el tema de la señora. Es lo que dice Chabón. Yo no lo tenía en mi partida. Sí, no, y que no se le asignó a la red de escalería. Ajá. Entonces, bueno, yo me entrego de verlo a ponerse, si no se le asignó a la red de escalería, Sí, no se le asignó a la red de escalería. Sí, sí, sí. El que dice, tiene que autorizar. Ahorita nos va a hacer un cambio. ¿De partida? ¿De oficiaría? Sí. No va a hacer tesorería y no voy a hacer con acuerdos. Sí, no se puede hacer aquí. Ok, sin problema. ¿Sí? ¿Ahorita no lo más queremos? ¿Lo votamos? Sí, sí. Tú lo agregas. Entonces, vas a gratificar los acuerdos. El autor, ¿no ya lo tienes? Me lo van a atravesar. Ahorita me lo van a atravesar. Y que esté de acuerdo. Ahorita les pasa exactamente. Vale. Ok, mi portuario es, ahora sí, informativo. Y después de esto, a la chava le va a llegar un oficio, creo que el día de hoy. Y a raíz de ahí, vamos a empezar a trabajarlo. Y tiene que pasar por su orientamiento. Saben que el domingo hubo un incidente con los carros alegóricos. Entonces, yo di una explicación de lo que me ha sucedido el otro día en las redes sociales. Pero a mi protección civil le pasó la información errónea de la señorita que estaba arriba del vehículo. Entonces, a mí me dijeron, bueno, sí fue verdad. Salió del hospital regional a las 5.45 de la tarde. La señorita que se llama Laura Bolero. Y ella se fue a su casa. Pero sí está dedicada, pero está en su casa. Se trae un skin en la columna y trae un tema toma en la cabeza y así. Entonces, cuando ella comenta en la publicación que yo hice, yo la busco, consigo su teléfono, hablo con ella por teléfono y me dijo, yo no tengo ningún problema con nadie, solamente que la información que diera fuera correcta. Entonces, número uno, Priscila fue al hospital a realizarse el domingo en la noche porque se sentía mal. Le hicieron una radiografía y trae un skin en el cuello y le pusieron collarín y listo. Y Jesús, como lo dije en el video, se fracturó la mano derecha y se lastimó la nariz. Él se quedó internado no porque estudiara grave, sino porque tiene servicios médicos mayores y el seguro no te cubre si no te quedas a dormir en el hospital. Por eso se quedó él a dormir ahí. Entonces, yo hablé con él y él me dijo, a mí no me importa que me paguen nada porque el seguro lo está pagando. Lo único que yo sí necesito es que ustedes me ayuden porque yo soy estilista y voy a estar no sé cuántos meses incapacitado sin ganar un peso porque es su problema o no es su mano. Entonces, lo platicó ahí con la doctora Eria porque ella es la que se ha estado encargando de visitar a cada uno de los que se mencionaron. Y lo platicaba con Chava, Chava le comentaba que tenía que ser por aquí porque para enterarlos ustedes, para subirlo al pleno. Lo que yo creo, que lo platicé con la presidenta, al ayuntamiento nos corresponde pagar los gastos de los tres, de lo que le sucedió. ¿Por qué fue un accidente? No fue culpa de nadie. Bueno, creemos que sí, pero de eso ya lo vemos porque los cables están muy abajo de lo permitido. Los cables que están ahí, que están tensos, no se mueven, por eso se autope. Entonces, ya hay un dictamen de protección civil y bueno, vamos a llegar a donde está que llegara, ¿verdad? Y las situaciones, comentarles cómo están las cosas, no es mucho. De Priscila son como dos mil quinientos pesos. De Jesús habría que llegar a un acuerdo aquí. ¿Con qué le tendríamos que apoyar Jesús Medina, el de Capilla y Milpillas? ¿Y en este caso es la chamaca que no tenía nada que hacer arriba del carro? ¿Ella se subió auxiliar porque es enfermera? Pero se veía enfermera, pero ya había gente de protección civil arriba del carro. Y está en las fotografías y ella, el de Capilla y ella se comienza con el adorno que está. O sea, ya que se había accidentado el carro. Sí, ella se subió a ayudarnos. O sea, no. Entonces, estando arriba queriendo ayudar, se accidentó, se lastimó. Ella da un paso hacia atrás y se cae. O sea, las cosas como son. Sí, sí, sí. Sí, no, no, yo sí quiero apoyar. Ella no era el padre del carro. Y tampoco Jesús. Yo sí le pedí ayer que quiero que los tres, que hicieron el carro, nos den una explicación a los 16. El por qué pasó eso. Cómo estuvieron. A mí ya me lo explicaron, pero yo quiero que lo que me lo explicaron a mí, lo expliquen a los 16. Dena, yo, bueno, yo sí quiero fijarse en esto. Yo, sí vi tu rueda de prensa, Miriam. Yo, a mí sí me hubiera gustado. ¿Cómo fue el nuevo? Bueno, tu entrevista. Porque sí, lo vi que lo subieron varios médicos. ¿Era el mismo y lo pasaron? Lo pasaron. Sí les comentarles que nosotros, y a ustedes ya lo dijeron, sí, asumirlo como responsabilidad. ¿Qué lamentable hecho? Que se haya expuesto, porque eso fue lo poquito que les pasó. Efectivamente Jesús me viene y va con ella por el tema del penacho, porque están pesadísimos. Una. El primer lugar, el penacho no iba en el carro. Ese es el primer lugar. No iba en el carro. El penacho fue la propuesta de Jesús de con él. O sea, no iba. Pero no, 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 no. Pero él iba precisamente para la hora de que Priscila se cansara, porque con ese traje típico, bueno, claro, entre los fallos, el penacho es un traje químico, él iba precisamente para ir a la que en cualquier... No, el que no le quería subir al tercer piso. Yo nada más quiero saber que la he subido al tercer piso, que es un chiste de salud. Muy lamentable el accidente, que efectivamente lo que yo quería se mirar. Las lesiones no ponen riesgos de vida, pero son lesiones. Y todo el mundo se asustó, y todo el mundo, o sea, nos echó a perder. Les voy a pasar, en la cuenta que te daban a parar la propia, porque todo el mundo andábamos anunciados, no sabían qué estaba pasando, todo el mundo subimos. Se entopeció la fluidez. Se entopeció. Entonces, yo sí, a las personas que lo enseñaron, sí tuvieron que haber visto las dimensiones. Sí, de plano. Ellos no contemplan que le dejen la responsabilidad. Yo creo que sí. Cada vez así que otros cargos llevaban casi la misma altura. Si ustedes se fijan en el video, hace tope. O sea, no se mueve el cable, hace tope. Pero no hay ninguna persona que hubiera ido, Carmelita. Está tenso. Sí, a lo mejor se hubiera ido. Me queda claro. Me queda claro. Yo creo que ustedes me conocen de la persona que ha sido, y que ha dado la cara y no era especializado de los casos de ellos. Y es así que me traen, como me traen, pero la verdad es que me vale más. Y creo que el trabajo se hizo bien. Fue un error de alguien que no iba con el palo, sí. Ese es el primer error. Y hay muchos errores más atrás. ¿Qué? Pues ya no podemos hacer nada contra eso. Pero hay que aclarar las cosas y hay que tomarlas. Todo lo con los cuernos, como decimos. Tomar responsabilidad. Exactamente. Exactamente. Evadirla nada más. Y no va a la gente. Vamos escuchando lo que nos dice Nena, sobre que nos den una explicación escuchada. Vamos viendo el dictamen de protección civil. Y ahorita, lo que yo dije en el video, o sea, lo importante es la salud de la gente. Ya lo que pasó, pasó y no importa. Entonces, necesitamos, necesitamos por medio de un acuerdo de ayuntamiento pagar los gastos que ya se hicieron. Y llegar a un acuerdo con Jesús, de cómo se le va a apoyar económicamente, porque él va a dejar de percibir dinero no hace cuántos meses. Pues ahora sí que es un acuerdo de los otros. O sea, a él no se le habría invitado. O sea, muchas cosas. Aquí le tiene que decir. Eso tendrá que ver cuando lleguen al acuerdo. Y oye, esto uno debería tener que ir a la vida. No, y qué bueno que si no hubiera la responsabilidad, me pasó exacto. No, es que si no hubiera ayudado, no hubiera el penacho. El penacho no lo iba a llevar, Priscila. Es lo que me decían. Priscila se le va a llevar el penacho. O sea, si no va eso, no sucede. No, sí sucede. Sí, pero no les cae. Por ejemplo, no les cae. Bueno, bueno. Total, ahorita es un momento informativo y lo que nos dice, miren, es que va a llegar en su momento la petición. Y si nos van a dar una explicación, pues ya estamos enterados del asunto. Nosotros estamos a la vez en todo el mundo y lo que quieran. Y es que yo sí les pedí, por favor, desde lo que me están comentando a mí, todos los 16 que tenemos el derecho de escucharnos. No, y no podemos satanizar a alguien cuando no... Además, no porque les haya pasado... No es su primer caso que pasa. Claro, ya. No es... Al señor de la misericordia se les ha pasado a varios. Pero no es excusa. No es excusa. Pero tampoco satanizar de que fue el primero. No. Que se tomen las consecuencias, o sea, que se tomen las medidas pertinentes de un máximo de tanto que ya no se necesite elevar el palo. No es necesario llevar el palo tan daño. O sea, siempre nos vamos al último tope. Siempre hay que tener la prevención. Entonces, esto nos va a llevar a tener ese cuidado para las cosas. Pero sí habita la responsabilidad. Porque yo fui testigo, de verdad, yo fui varias veces con ellos al taller de Laminado, al taller de Laminado, a donde estaban haciendo los carros y están muy bien reforzados. Están muy bien reforzados. No, con el puro tope, los puro tope, no, 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 no. Vayan a ver cómo está el caso. No importa. Lo que no estaba tan bien reforzado, porque también ha pasado que otras veces se atoran y ya no van a ser. Sí. Y va a haber atorado. Y va a haber atorado. Y va a haber atorado. Y también se cambien de responsabilidad. No se quiere un error. O sea, te digo, evadir la responsabilidad, justamente, enoja más a la gente. Hay que hacer vida, aprender de los errores para que el medio sea una o sea otra persona. Y, bueno, pues, se tiene que pagar lo que se tiene que pagar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. La observación que se hace es la siguiente. El último acuerdo para la visión del PRI, pero posiblemente en las del PAR y en las del Movimiento Ciudadano hubo unos incrementos sin acuerdo al presupuesto y por consiguiente a esas estadunidades. El 2.100 pasó a 3.500, sin acuerdo. Se siguió, 1.100, otra vez a 3.500 y luego ya bajó a 3.354, ¿correcto? Sin acuerdo. Y también, si nosotros ratificamos el acuerdo va a estar de 2.500. Solamente se incrementó el presupuesto. Sin acuerdo. No hay acuerdo desde el 2012. ¿Cuánto lo vamos a dar? 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 Eso, eso, eso. ¿Cuánto lo vamos a dar? ¿Cuánto lo vamos a dar? Una desculpa, no, no traigamos ese. No hay problema de esto es que lo tenemos un incremento. ¿Cómo punto vale? ¿Cómo punto vale? Dos. Tres. 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 ¿Tres. Ratificar el acuerdo con un incremento. O por el 1.354. Con el incremento que se había hecho en tal. pero no existe acuerdo en el incremento pero no es acuerdo se ratifica el acuerdo con un incremento porque el último acuerdo está por 2.100 ya que se ratifica ese acuerdo hasta 3.754.18 eso es lo que está por las fracciones de las catedes por eso me imagino que deben ser las actualizaciones del índice del precio de salud de la comisión del tema no sé a quién le corresponde determinar si a la de responsabilidad patrimonial el monto no sé quién le va a determinar el monto para cumplirle a la persona que va a dar su ingreso por la elección eso lo tiene que solicitar lo tiene que solicitar así nombrando tiene que ser la responsabilidad patrimonial ¿o la responsabilidad patrimonial? ¿o la responsabilidad patrimonial? ustedes no estamos asumiendo una situación derivada de lo que se conoce como una acción de responsabilidad civil nosotros evidentemente si existe la figura política tenemos una responsabilidad civil porque nosotros tenemos la red también que este tipo de situación se debería haber hecho un dictamen sobre lo que y descaloniado lo que puede ser la responsabilidad para los vehículos que va transitando y su momento si eso ocasionó a nuestro cable o hay que ver a tener ese cable es demandar a quien resulte responsable y obviamente que nos acrediten esa responsabilidad porque yo ayuntamiento yo podría decir no es mi responsabilidad el cable era mío lo puso tal empresa y por consiguiente tal empresa se tiene que hacer responsable o puedo decir si era mi responsabilidad porque yo debí de haber revisado y hacer un dictamen que no ocurría ningún riesgo entonces sería una demanda civil en todo caso si ustedes dicen ¿sabes qué? no vamos a ver lo justo es que nosotros realicemos un pago porque el derecho corresponde o podría de todos modos el resultado ser el mismo o porque me siento obligado o que es mi responsabilidad me tendría que empagarlo a hacer pero sería no sé mucho en martín al final nomás se pagan los gastos erogados en martín al final si se pagan lo estipulado como en todo el tiempo que le de cuentas si que vaya cargada el que firme el de arte por eso ya yo creo que no me recupero de lo que viví cosas así pero sería discursionalidad de la facultad que les da a ustedes el 715 por el final entonces podría tener alguna cantidad para evidentemente que la educación la educación no va a ser perfecto por eso es la cuestión de ahí ya tiene antiguo porque como no es un sueldo que te lo pillan claro es estimativo de hecho no pienses mucho eso no te puede acreditar los ingresos que tienes lo que vas a decir tiene que acreditar sus ingresos tiene que muchas cosas Por eso debe de haber una decisión que determine el monto sobre cuál va a ser la base. Bueno, entonces, siendo las 10 con 48 minutos, se da por clausurada la décima comisión de administración y gobernación. Muchas gracias.